Soy Luis Alejandra González Barajas, estudiante egresada de la maestría en Estudios de Asia y África con la especialidad en el sureste de Asia, en la promoción 2015-2017. Actualmente soy directora de la Oficina de Intercambio Académico y coordinadora de la Oficina de Promoción de Programas Académicos y del International Summer Program. Creo que la razón principal por la que elegí estudiar en el Colegio de México es porque es un referente en temas de ciencias sociales y humanidades y específicamente en estudios de Asia y África en el sureste de Asia, que es la especialización que elegí. Ahora, como parte de la administración del Colegio de México, puedo decir que todos los programas de nuestra institución son de excelencia académica, no solo la maestría en Estudios de Asia y África. Creo que también esa es una razón súper importante por la que decidí elegir al Colegio de México como mi casa de estudios para hacer mi posgrado. En el caso de la maestría de estudios de Asia y África, puedo constatar que tiene dos ejes temáticos principales, que es el estudio de la historia y la lengua del área que se elige. Estas asignaturas son complementarias a otros cursos temáticos metodológicos que en realidad hacen que quienes estudian la maestría salgan con un conocimiento vasto en la especialización. Puedo decir que como parte de la experiencia de la maestría, uno convive con compañeras y compañeros que vienen desde distintas disciplinas, lo que en realidad enriquece mucho al momento de estudiar la maestría. Yo tuve compañeros que venían desde áreas como historia, diseño, relaciones internacionales, antropología, sociología y demás. El hecho de que cada promoción sea tan pequeña hace que la convivencia sea realmente cercana y tus compañeros se vuelven en tu familia. Creo que esa es una de las cosas que más aporta el Colegio de México y la maestría en estudios de Asia y África. Definitivamente, estudiar la maestría fue un parteaguas para mí, fue un antes y un después, no solo en mi carrera profesional, sino en mi vida personal. Puedo decir que como estudiante y ahora como trabajadora del Colegio de México, no deja de impresionarme la capacidad que tiene esta institución para apoyar a todo aquel que se acerque a ella. Les aseguro que si ustedes están interesados en perseguir sus estudios de licenciatura o de posgrado en el Colegio de México, no se van a arrepentir para nada. Sin duda, será una de las experiencias más enriquecedoras de sus vidas. Finalmente, les recomiendo seguir las redes sociales del Colegio de México, ya que es una institución pública, abierta y pueden enterarse en las redes sociales sobre todas aquellas actividades que se realizan de forma constante para que, aun cuando no se hayan decidido si quieren estudiar o no en el Colegio de México, puedan acercarse poco a poco a través de esas actividades. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!